Hey, que onda gente, aquí Pablo Domo presentando un jueguito random, en este caso traigo un jueguito desde la página minijuegos.com Esta página tan, pues tan, tan buena, la verdad es una página muy buena para juegos, este, que, juegos arcade por así decirlo También tiene, bueno, tiene un montón de juegos diferentes Lo que me gusta de esta página es que la conozco desde hace años, de verdad, hace muchísimos años Y ha cambiado bastante, quiero decir eso, y pues bueno, no voy a meter más tonterías Y voy a presentar de una vez el juego Vamos a jugar un juego que se llama Papas de Notería Este lo vi ahorita que estuve buscando unos cuantos para jugar En los comentarios decían que es un juego como, como se puede decir, adictivo por así decirlo Así que pues bueno, sin darme más vueltas, vamos a jugar un poco Lo estuve calando un poquito, así como para ver más o menos que era Pero voy a quitar esto, vamos a empezar un nuevo juego Vamos a crear a nuestro personaje, lo estuve jugando un poco como para ver como iba esto Ok, vamos a hacer Pablo Domo, porque me llamo así Ok, no me gusta el color de cabello, va a ser negro, claro Y el peinado va a ser un formal, tal vez, este O este, no, este está muy tonto Yo me tengo que acercar, lo siento Yo no lo veo tan bien como ustedes Así que yo me tengo que acercar mucho Así que voy a poner este Que parece tonto con ese Diosos, quedará este al fin y al cabo El color de pelo va a ser como el mío, este Ok, la boca la vamos a poner ahí La postura va a ser así No, vamos a dejarlo así, normalito Tamaña la cabeza, así, para que sea muy inteligente Así no, parece tonto Los ojos así está bien Vamos a ver El peso así, yo creo que así está bien Los ojos un poquito separados Y vamos a ver La boca La boca así como ¡Aaaaaaah! O así Así Creo, creo No, no, como preocupado, como sacando la lengua Que bocas tan locas No, con una sonrisa Con una sonrisota Podemos cambiar los ojos Vamos a ver Así, como muy esperanzado El mono, vamos a ver Eso así está bien No, sin lentes Ya esto ya lo había visto Sin lentes Ok, vamos a empezar Bueno, la historia Básicamente se trata de que Queremos entrar al Sky Ninja Que es una montaña rusa Que van a abrir No tenemos dinero Vimos un trabajo para poder pagar Y que Pues bueno Es todo Así de fácil y sencillo No es muy Complicada la historia Voy a opinar un poquito por aquí Para verme bien Ya saben La belleza ante todo Ok, vamos a empezar Como les digo He estado jugando un poquito Solamente para ver más o menos Como va Se supone que tenemos que ir Tomando los pedidos Así, por ejemplo Luego vamos a ir aquí Aquí es la zona De la estación de trabajo Y nos está pidiendo Tres zonas de masa blanca Ok, luego me dice Que quiere una con agujero Una sin agujero Y otra con agujero Entonces voy a hacer esto Voy a hacer esto Y voy a hacer esto Una vez que está esto Vamos a meterlas en el aceite Ok, tres zonas Las vamos a dejar en el aceite Nos va a aparecer este colorcito aquí No se si lo ven bien Yo si lo veo bien creo Nos va a aparecer Y ¿Qué es esto? A ver un momentito Ah, perfecto Y cuando esté en este color Le vamos a dar vuelta Ok, se supone que es el color adecuado Ok, este ya está Este ya está Y este ya está Perfecto Ahora tenemos que esperar Hasta que se ponga Al Al color verde Una vez que esté en el color verde Pasaremos a la zona de decorado O de construcción Por eso que se llama Bueno, como les comentaba Mientras esto está La página esta de minijuegos Ha cambiado bastante Yo me acuerdo que era un poquito más sencilla Cuando Sus días Cuando iba saliendo Ahora tiene hasta Un concepto así Medio extraño De avatares Donde les puedes ir comprando Cosas con los Gemas que vas ganando Creo que se ganan La verdad No estoy muy seguro A ver ¿Quieren una de esta? Esta realmente No sé que sea Este es como glaseado Y este es como azúcar glas Si no me equivoco Ok Vamos a poner esto por aquí Bellísimo Yo debería trabajar de De esto Voy a buscar una donutería Cuando termine Y me voy a Voy a ir a pedir trabajo ahí Ya tengo toda la experiencia Ok Creo que es una jirafa Lo que dibujé ahí Y chispitas de galleta Perfecto Este como es el tutorial Muy fácil Ni siquiera estoy viendo Que bello Que más bella que estas donas A ver, dime Perfecto Solamente el diseño Me falló un poquito Pero bueno Ok Tenemos una chica aquí Creo que ya cerramos Pero podemos atenderla O no Claro que mientras No la atendamos Ganamos menos Vamos chica Pide, pide, pide Ordena, ordena Yo sé que tú quieres donas Así que ordena Muy bien Ya ordenó Vamos a ir a Aquí Ahora nos está pidiendo Una dona blanca Y dos Dos cafés Que me imagino Que serán chocolate Me imagino No estoy seguro Nos pide dos vacías Y una con agujero Ok Va a ser esta aquí Va a ser esto aquí Y va a ser esto aquí Creo Si Y ahora vamos a meterlas Aquí Aquí Y aquí Las puedo poner donde yo quiera No hay ningún problema con eso Vamos a esperar Vamos a ir a A la sala Aquí Está esperando ya Si ya vienen tus donas No te apures Aquí no tengo nada que hacer Y aquí ya casi están Las donitas Bueno de un lado Vamos a ver Que si no se me queman Esta ya está Esta ya está Esta ya está Bueno vamos a ver Que está haciendo la chica Esperando Si Todo bien Aquí nada Siempre me confundo Vamos a esperar Obviamente aquí no hay nada Ok Bueno creo que los primeros niveles Obviamente son muy sencillos Son una especie de tutorial Pero conforme Vayamos avanzando Va a ser mucho más difícil Ok Ok Creo que ya está Si Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ok Nos dice que Esta tiene relleno Una de las negras Tiene relleno Está cubierta de chocolate Y tiene chispitas de colores Bueno primero tengo que ponerlas todas A ver Esta ya está Esta nos pide que sea con Con azúcar glas Y esta nos pide que sea con glaseado Perfecto Perfecto Ya está Ahora La de azúcar lleva Este Jarabe Rosita Perfecto Que belleza Nada más que Que chulada De decorados De verdad ¿Quién puede hacer Decorados mejores que estos? A ver ¿Quién? Ahora Esta Esta O rayos Así ya está Creo Nada más Que belleza Que belleza Hasta se me antojaron Ir a comprar donas En cuanto termine este video Listo Creo Vamos a ver Maggie ¿Qué opinas de nuestras donas? Perfecto Casi 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 Lo hice perfecto De los perfectos Muy bien Ya terminamos Nuestro primer día de trabajo Vamos a ver Cuanto juntamos Tuve Dos clientes La espera fue al 100 Las donas fueron al 100 Cocinada al 100 Y la construcción fue el único Que me falló un poquito No saben apreciar la belleza De mis donas Ok Ganamos 192 puntos hoy Y 5.52 En propinas Vamos a ir aquí Y le vamos a dar en Esto es play Esto lo va a dar play Porque es un minijuego Que nos va a dar Moneditas Ok Vamos aquí Vamos a ganar Todo el dinero Que podamos ganar Ok Los conos nos reducen Esto nos hace perder El control Quítate Quítate anciano Anciano Me haces perder El control Anciano Ok Todo bien Todo bien Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Y primer hogar Perfecto Así es como se debe De ganar una carrera Nos dan una Medallita No lo canse leer de que era Si tenemos 3 tickets Vamos a jugar las 3 Quítate Quítate Mujer Malvada Ah Por malvado Por malvado Me ocurre eso ¿Otra vez? ¿De verdad? Bueno vamos a continuar Por aquí Ajá Haciendo dineritos Nosotros Bueno no haciéndolo Juntándolo Más que otra cosa Hasta acá Ah Ahí Ahí Acá Acá Ahí Abajo En medio Arriba A todos lados Ahí Ahí Perfecto Otra vez primer lugar Y nos llevamos Unas cuantas moneditas Ok Nos ganamos Creo que Lo siento Huele a comida Hambre Me dio hambre Ok Vamos a la última carrera Bueno Es el último ticket Que tenemos Bueno Nos da un speed Uh Rápidos y furiosos Ah Malditos Van muy rápido Para mi gusto De hecho no puedo Ni moverme Vean Eso es una total injusticia A ver Vamos a ver Oh Otra vez Que tramposos son eh La verdad Déjenme Déjenme decirles Digo Solo si tenían curiosidad De saber que son muy tramposos Si Son muy tramposos Quedé en segundo lugar Por sus trampas Ok Y ganamos Tres propinas Eso es perfecto Ganamos casi más que Lo que ganamos Este Vamos aquí a decorarlo Y lo que ganamos En el trabajo Tenemos esto Lo voy a poner por aquí Porque se ve bien Inventario No tenemos nada más No No tenemos nada más Ok Nos vamos a ir aquí A ver el desfile No No es cierto Y Vámonos a Continuar Vamos a continuar Un nivel más Ok Ok Está cargando Tenemos un nuevo Comprador Que se llama Alberto Y Una nueva Capa Que se llama Fresa Hmm 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 Si Ok Vamos a jugar El segundo día Va a ser Alberto Nuestro primer cliente Al parecer Muy bien Alberto ¿Qué quieres? Rápido Ordena Ordena Tomaré tu orden Alberto Quieres una dona negra Una dona blanca Y otra dona negra Perfecto Ok No tenemos más Por el momento Quiere dos negras Y quiere una dona blanca Perfecto A ver Una de las negras Es así Otra negra es así Y esta blanca Es así Perfecto Vamos a ponerlas Todas al aceite Aceite es bueno Aceite es vida Uh Tenemos otra clienta Vamos a ver ¿Qué tal va por aquí? Tenemos tiempo Vamos a ver Rápido Chica Que se me queman las donas Rápido Se me queman las donas Ok 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 Si 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 Vamos aquí Está todo bien Aquí la chica Quiere tres donas Blancas Dos con agujero Esta Ok Creo que ya está Ya casi Ya casi Ya casi Para que no se me queme Voy a estar aquí Rápido Lo siento Vamos 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 Donas Esta ya está Esta ya está Y esta ya está Ok Y aquí quedamos Que eran dos Con agujero Y esta Así Perfecto Ahora vamos a poner esto Por aquí Por aquí Y por aquí Vamos a ver si hay más clientes No No hay más clientes Aquí tampoco Vamos de aquí Vamos a esperar a que estén las donas No tenemos nada más que hacer Bueno Vamos a ver más clientes No la verdad No Todo bien Tenemos por aquí Ya casi están Ya casi Tenemos un cliente nuevo Maldita sea Vamos a sacar las donas Y atendo al cliente Vamos 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 Donas Esta ya está Esta ya está Esta ya está Vamos a tomar la orden Porque si no el chico se desespera Corre Que se me queman las donas Vamos chico Vamos 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos aquí Vamos a poner esto por aquí A ver Aquí el chico este quiere la dona Esta no es Ah Ya me había espantado Dije Lo hice mal Porque ya está Estaba con chocolate Estaba con fresa Y estaba con fresa Con fresa Y con relleno No Diablos Maldita sea No sabía que se acababa Vamos 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 donas Ustedes pueden Diablos Cuando quieran Cuando quieran No hay ningún problema Ok No Aquí Estábamos haciendo las donas A ver Esta De chocolate Va con Con el jarabe este De fresa Esta De fresa Va con Chispas de Arcoiris Y la que Debería de llevar Relleno Y no lleva Por supuesto Va con Galleta Ok Perfecto Se hizo muy difícil De un momento a otro Me falló Me perdonó El hecho de que no Llevara Ah bueno Por mi bien Perfecto Ok Vamos a ver La tres Quería dos donas Blancas Y quería Una de chocolate Vamos a ver Aquí Ya no hay más pedidos ¿Verdad? No Claro que no Vamos a poner esto Aquí La chica que quería Todas sus donas Blancas Porque era racista Vamos A ver Esta va Así Esta va Con fresa Y esta va Con azúcar Si no me equivoco Creo que sí Ah Llevaba relleno Otra vez Maldita sea Diablos Esto se está haciendo Muy difícil Vamos a ver Todavía no las hago Ok Estaba Así Estaba así Listo Listo Y estaba Así Con razón Decía ¿Por qué no avanza? Vamos a poner esto Por aquí Mientras atendemos A la chica Ok Entonces decimos Que la azul Diablos No Otra vez lo arruiné Me pongo nervioso Qué bueno Que no trabajo Haciendo donas En la vida real Me quedaría pobre Estas donas No son Maldita sea Diablos No Esta no era Te echa Echa a perder Las donas Iba bien No lo puedo creer Está bien Así como Esto no fue Lo que te pedí Diablos Oh diablos Bueno ahora Les acabo de dar Un consejo Muy importante De vida Fíjense Lo que están haciendo Y las órdenes Que toman Vamos a esperar Un poco No lo puedo creer Ay no 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 Es tan triste Yo creí que estaba bien Y realmente Lo estaba haciendo bien Me equivoqué De orden Diablos 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 Vamos a pasar Esta por aquí Y ya terminamos Este día que terminó Siendo Un día muy malo Muy muy malo Vamos a pasar A la zona de decorado Por aquí Por aquí Y por aquí Vamos a ver Relleno Ninguna lleva relleno Ok Una Estaba de chocolate Estaba de azúcar glass Y estaba de Esto azul No sé que sea La verdad A ver La azul Lleva chispas de galleta Si Ok La de chocolate Lleva De arcoiris Que bella dona Al menos esta Me quedará muy muy bien Y esta también Lleva de arcoiris Ok Creo que ya está Espero que te guste Amigo Rudy Ok Lo hicimos esperar un poco Bueno No está mal Vamos a ver cuánto ganamos El día de hoy Y se acabó Otro día de trabajo Otro día de esfuerzo Vamos a ver Qué tal nos fue Construcción Fue fatal Muy bien No esperaba menos Después de Ese grave error Que cometí Ok Pasamos de nivel Creo Sí Ahora estamos en Entrenamiento Al parecer Y pues bueno Eso fue lo que juntamos El día de hoy Espero que les haya gustado Seguiré trayendo esto Porque a mí me gusta El jueguito Y pues nada Vamos a ponerle aquí En skip Y pues nada Pues muchas gracias Por haber visto el video Y nos vemos en el siguiente